Buenas tardes a su programa favorito con el juez juez hoy estaremos resolviendo un caso entre buenas tardes señoría mi nombre es Raúl Raúl cuál era tu nombre porque era era medio difícil pues mi nombre es Ramsés sintonícenos Cuéntanos Raúl qué es lo que tú esperas de esta demanda qué es lo que quiere cuéntanos tu historia señoría mi nombre es Raúl y vengo a demandar a este pedazo de mierda porque me debe 25 dólares y hace cuatro meses me está ignorando ignora mis mensajes mis llamadas cada vez que me ve en la calle sale corriendo y sinceramente no sabía qué más hacer si esto no funciona contratar a un asesino privado señor Ramsés explíquenos porque usted no le ha pagado en esos cuatro meses 25 dólares porque usted no le pudo pagar bueno su señoría voy a hacerle bien honesto mi mamá fue atropellada cuatro veces corridas por un elefante y ha estado en cuidado intensivo todos estos meses de verdad es la que yo le quería pagar pero es que no no he podido no he podido hacer lo que quiera tan difícil ya entre el lado lo siento tú eres un cabrón Raúl no no su señoría todo lo que este hombre ha dicho es mentira su madre está bien yo salí con ella ayer fuimos a comer es mentira esto totalmente mentira tú me estás diciendo que tu mamá está bien usted sabe lo que él me dijo para no pagar me dijo que dios me pagaría mi dinero y no he sabido ni de dios ni de él y le dijiste que dios le pagará para ser bien honesto este yo creí que dios se los iba a pagar no no seguridad que pase que pase dios hola que tú le dijiste a él que le ibas a pagar a raúl los 25 dólares díaz díaz Y si no, habrán consecuencias. ¿Cómo que consecuencias? ¿Objeción? Objeción. ¿Cómo que objeción, cabrón? No, no, no. ¿Cómo sabemos que Él es Dios de verdad? Él no tiene que probarnos nada. Primero que nada, Él no nos tiene que probar quién es Él. Y segundo... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ven, vamos a pelear. Vamos a pelear, Dios. No pelees en la sala. Vamos a pelear, cuádrate. ¿Cómo tú te crees a venir a mi sala a pelear con Dios? Primero que nada, Él no puede hacerte nada. Su forma no es la misma que la tuya. Cuádrate. Ah, ¿tienes miedo? Señor juez, por favor, deténgalo. Tú sabes que yo soy tu guerrero más fuerte. Detente, para. Cójalo suave. Ven para acá tú entonces, juez, juez. Va, vamos a darle. Yo no puedo pelear contigo porque estoy en un show en vivo. Pero si no lo estuviera, te aseguro que estaría allá abajo. Rompiéndote la cara. ¿Sabes qué? Yo me voy. Me voy. Cállate. Cállate. Me voy. Vete. Vete a la sala. Sigue repitiendo lo que estoy diciendo y te voy a sentenciar a tres años. No lo sigas. Soy un mamón. Estamos de acuerdo, es verdad. Dios. ¿Qué sucede, su señoría? No tú, no tú, Dios. ¿Sabes qué? Gracias a todos por sintonizarnos. Bueno, esta ha sido la corte del juez, juez. Que tengan un buen día y nos veremos en el próximo capítulo, si es que sobrevivo.